Automotor compartió un brindis con su público y destacó los logros alcanzados por la marca Gilly que ha obtenido una importante presencia en el mercado nacional y la verdad es que es una fiesta estamos celebrando con todos este primer año de Gilly acá en la cadam y sobre todo el unirse a esta gran familia como siempre decimos de automotor completando un poco el portafolio y sobre todo cumpliendo con esa innovación que es característica de automotor lo más destacado yo creo que fue el ver Gilly en la calle el participar con grandes marcas de sorteos de bingos por ejemplo porque nosotros sabemos que eso marca un precedente que el público haya pedido nos haya elegido y sobre todo que hayamos tenido ese resultado en cantidad de test drive en contactos en consultas en prospectos y sobre todo con el acercamiento que logramos con el público ese yo creo que fue uno de los más grandes logros de automotor